Acompáñenme en un día conmigo acá de vacaciones en Punta Cana ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy More y bienvenidos a otro... ¿Esto sería otro? Sueño y otro... La Gaña Lo que ustedes quieran que esto sea, pero principalmente bienvenidos a un día de acá en mi canal de YouTube Mi gente hermosa ¿Cómo están? Hermosos En el video de hoy, como vieron en el título, les traigo un día conmigo acá en Punta Cana En un hotel todo incluido Que ya les hice un vlog, una habitación y del hotel en el día anterior Así que veanlo porque está buenísimo Hoy es 9 de agosto, son las 9 de la mañana Generalmente siempre nos levantamos hasta ahora tipo 8 o 9 Nos levantamos a las 8 hoy, pero me queda así Hoy tenemos que hacer un montón de cosas Así que por eso elegí este día Arre un montón de cosas, no, pero va a ser un día bueno Por eso lo elegí Así que empecemos con este video de un día conmigo de vacaciones Hace mucho calor, primer paso cambiarme y ponerme esta bikini Pero antes me voy a lavar los dientes Ahí está Juli, salgo Juli para un video Ay, se está poniendo protector Porque estamos a full protector literalmente Ya me puse esta bikini rosa que por atrás es así Ahora después se las muestro bien Pero bueno, bikini puesta, así que me voy a poner protector Primero en la cara este Que es como de 50 Creo, o sea, bastante fuerte Para la cara mejor Bueno y me pongo acá en los hombros Porque es donde más atacan los sol los hombros Y ahora les muestro cuál me pongo para el cuerpo Exactamente Este me pongo el cuerpo Pongo los brazos Y bueno, las piernas Y en todo el cuerpo Ahora me pongo El sobrante Esto perfume, no me pregunten por qué perfume Pero no vamos a ir a las piletas Y eso directo primero Porque se me tiene que secar el protector Así que me voy a buscar una remera Para ponerme una remera bastante cómoda Que me la puedo sacar fácilmente Que creo que tengo en el balcón Bueno, ven Voy a poner esta Ahora hago pis Y nos vamos a desayunar Acá ya estamos yendo Y vamos a poner este cartel Pero básicamente con este cartel Te hacen la habitación Te la acomodan Te vuelven a rellenar el frío Así que lo pongo así Porque si no se huela Nosotros estamos en el piso 3 Y la parte general está abajo Claramente en planta baja Así que vamos a hacer esto Llegamos Vamos a ver qué me pido Igual yo siempre me pido cosas Tranqui se podría decir Porque acá hay mucha comida caliente A la mañana que come la gente De no sé Otro país Yo no Yo te voy a las media luna Pero no hay media luna Ven, mira esto Por ejemplo a la mañana No te lo paso Me voy a buscar un plato Y vamos a ver qué me pido Después les muestro Bueno, acá me puse Esta tostada Que le voy a poner huevo Esto que lo quiero probar Es como un omelete Huevo No sé Me llama la atención Y para ponerla algo dulce Este como pancake No sé qué carajo es Pero tiene Nutella Y acá café Le voy a poner leche Puede re puro estar café ¿Vos Juli? Yo lo mismo de siempre Huevos con tocino Y coso con miel Coso con miel Ajá Y café con leche Así que ahora vamos a probar Nos pedimos dos jugos de naranja también Primero la tostada Que me anome con huevo Bonísimo Le falta sal Pero está buena Ahora vamos a probar esto Que es el misterio de papa Es papa, huevo Rico Terminamos de comer ¿Cómo estuvo Juli? Riquísimo ¿Está llenaste? Sí Yo también Y ahora tenemos que volver a la habitación Porque tengo que grabar algunas cosas De la red Que sé yo Y a mí me gusta hacerlo temprano Así después estamos libres Tipo 11 estamos libres Y nos quedamos una pileta en la plaza Y después continuarán estos días Pero bueno Ahora vamos a la habitación Grabo lo que tengo que grabar Nos liberamos Y no Fuimos ¿A dónde? No sé Gente Son las 11 Y a qué hora les dije que íbamos a terminar Las las 11 Ya hicimos todo Ya editamos Ya grabé lo que tenía que grabar Ya estamos por completamente libres Así que ahora Agarramos el protector Y nos vamos a parar parte de la pileta A la playa Y ya disfrutamos el día Unos momentos después Llegamos gente Creo que voy a ir A que vamos a ir a la pileta Nos vamos a morir acá Julieta quiere sol Yo quiero sombra Bueno me vino acá la sombra Y Julieta está allá en el sol Ahora un toque supongo que me voy a tirar Porque tengo mucho calor Literalmente estuvimos una hora y media casi En la pileta En un rato les muestro qué hacemos Pero supongo que ir a almorzar Y después hacemos plaza Gente acá Fui a buscar las toallas Que las buscamos con tarjetas Me volví a tirar a la pila Íbamos a ir a almorzar Pero antes Me voy a poner un poco más de protector Más que nada en la cara Para que bueno Después se me seque Mientras copo En el cuerpo yo no le puse un toque Me seco un toque el pelo Pongo la remera Y vamos a almorzar ¿Qué hora es? Una y cuarto Me da hambre súper rápido a mí acá Tipo no sé por qué Pone el en Argentina Ahora son las 2 y cuarto Yo ya hubiera re comido Mi estómago está sin realizado Con el de Argentina Ay qué calor Estoy viendo que un señor Tiene protector en aerosol Re eficiente Eficiente no digo Re necesitable Bueno estamos Vamos a comer Venimos a almorzar a este Que es el mismo lugar Donde desayunamos Allá hay otro restaurante Pero estamos haciendo un día En cada uno Entonces ahora toca este otra vez Ay no Está fresquito Es como que hay aire ventilador Ya está en la puerta abierta Pero está bien Está muy Muy soportable Ven es el mismo que de la otra vez Así que ahora No tan Ahora veo que me sirvo Antes de mostrar lo que me pedí Los voy a poner en contexto Desde que llegué No paré de pedirme puré En todo En almuerzo, cena Puré con algo había O sea puré con lo que sea Juli lo podés afirmar Todos los días lo mismo Y bueno es que me encanta el puré Me declaro muy fan Y en este caso me pedí Puré con estos monitos Pollo y albóndigas Y este es el primer plato Porque yo por siempre como doble Así que supongo que después Me pediré puré con pizza No sé Ahora nos pedimos algo Para tomar y estamos ¿Qué tal es el puré Stetton? Hoy está más rico que nunca Vamos a probarlas albóndigas Un puré ¿Está buena? Me falta pan Me voy a buscar pan Me faltó el pan Un ingrediente esencial Listo Igual esto no me alcanza Me voy a ir a buscar más después Ahora sí gente A comer Completos Una hora después Segundo plato mi gente Puré Este que es bastoncito En mozzarella creo Pizza Pan Un bifecito Que le puse limón Y mayonesa ¿Vos Juli? Pastas y papas ¿Es rica la carne? Riquísima Encima le puse limón Acá tenemos el postre Que es un helado Se me está casi derritiendo Pero está bueno Y Juli está comiendo Kiwi con una galleta de vainilla Chicos Pruébenlo Bueno Venimos a la habitación Son casi las 3 de la tarde Y a las 7 Hoy tenemos una fiesta Porque el hotel Tiene temáticas Y fiestas Un día por medio De la semana Bueno Hoy toca una fiesta Temática blanco Y son fiestas intensas Es decir Son mucho movimiento Mucha onda Mucha gente Entonces tenés que ir bien Mucho alcohol Vos Mucho alcohol Dejá de dar ese ejemplo Flaca Entonces ahora vamos a dormir Una cestita de una hora Julita ya se puso la alarma Y si no se la puso Ya se la puso Y después vamos a ir a hacer playa O sea vamos a ir a la playa Yo le iba a hacer playa A ir a la playa ¿Se me entiende o no? Y después ya empieza la preparación Para ir a la fiesta Porque es temprana De 7 y media Hasta las 11 y media Pero por ejemplo Pasado de mañana Las fiestas a las 3 de la tarde ¿Entendés? Como que van cambiando los horarios Así que para aguantar Vamos a dormir una horita Iba a dormir afuera Pero ya ayer dormí afuera Bajo la sombra igualmente Y... No Gente, qué playa ni playa Nos acabamos de levantar Trueno Lluvia No, nunca estuve así Desde que llegué O sea, nunca Siempre hubo sol pleno Y ayer lloró un poco Pero no así ¿No saben los truenos Y resfusilazos que hay? Claro, no anda nadie ahora La presión está parando Mirá, mirá Son las casi 5, 4 y media Lo que vamos a hacer ahora Es cambiarnos para la fiesta No nos vamos a bañar ¿Por qué? Porque el mundo no quiere bañar Y me obligó Que no quiere Mentira Ella me obligó Mentira Ella me obligó A que no nos bañemos Porque nos bañemos Con la pileta ¿Entendés? No, mentira No nos vamos a bañar Porque va a ser al pedo Básicamente Porque la fiesta Después van a ver Si los voy a mostrar claramente Es una pileta ¿Ves? No me deshace terminar Son fiestas en la pileta Son fiestas bajo el sol Te tiran espuma ¿Entendés? Entonces si nos bañamos Va a ser al pedo Porque nos vamos a ensuciar Sería mejor bañarse a la vuelta No Callate vos Que igual me dijiste lo de la pileta Ay, no nos bañemos Ya nos metimos en la pileta ¿Ya nos metes vos? Yo no dije nada Bueno, cuestión Vamos a preparar Cambiar todo Porque Julio no se quiere bañar Ya está, chicos Acá tengo Acá tengo lo que me voy a poner Esta bikini Bueno, que es la parte de abajo La parte de arriba Me voy a poner un topcito blanco Es con el que me desperté hoy en la mañana Que también juguetan los tiene Y me voy a poner esta cosera De igual forma la pileta Tipo, te llega acá O sea, no te llega todo el cuerpo Voy a ponerle cuando Te tiran espuma y todo eso Si tenés una remera no pasa nada Y tampoco te llega a mojar el short tanto Con esta remera Que es una de las blancas que traje Bueno Creo que eso puede funcionar Y después veo que me va a hacer en el pelo Y luego para ponerle a mojar La voy a cambiar y les muestro Ahí va quedando Mira, voy a dar así Yo me la voy a acomodar bien Como para mirarle un poco de no mojar En los pies van a ir las crocs Porque sí, después me las saco ya Para estar en la pileta y eso Así que ahora me voy a acomodar bien la remera A ver que me va en la cara y en el pelo Y estaba bien, ¿no? Que justo grabé el vlog que tenía conmigo Cuando no fui a la playa Pero bueno, generalmente siempre lo que hacemos es Levantarnos, desayunar, como vieron Estar en la pila Después almorzar, ir a la playa La chipileta es lo único que hacemos Igual es muy divertido Pero el tiempo se va a favor Y bueno, después de la noche Nos cambiamos para salir Y también, por ejemplo Hoy vamos a ir Vieron que hoy fuimos a almorzar al buffet Bueno, ahora vamos a ir a cenar A uno de los restaurantes Bueno Hoy vamos a ir a cenar A uno de los restaurantes Que tenés que reservar antes O sea, tenés que ir bastante temprano Porque después se llena de gente Es como no vas al buffet A la hora que se te canta Tenés que ir antes Y este que vamos a hacer Especialmente de carnes Espero que esté abierto Y espero que consigamos un lugar Vamos a ir a un toque antes de la fiesta Y después cuando volvemos Llenamos al buffet otra vez No pienso en comer rabas Pero sí Voy a ver qué me hago Y les muestro Unos momentos después Me puse ya unos brillitos Un poquito de labial Bueno, ya salimos El clima está así Debladito Refrescó un poquito Pero gente un poquito Hace mucho calor Pero refrescó un toque Así que nada Me cambié el short A señalar Porque me apoyaron La pileta Y va a estar medio incómoda Ahora estamos yendo A buscar las toallas En las piletas Y las colocamos A la que en la tarjeta Y después vamos a ver Si está abierto el restaurante Vamos a tomar un pintor Aguantemos Y vamos a ver Qué pinta Bueno Miren Acá las piletas Ya van cerrando La barra de la pila Ya cerró Porque son casi las 7 Y bueno Ahora estamos yendo Al restaurante Que les dijimos A ver qué onda Si está abierto Miren la playita Y no pude ir Recién paró de llover Por eso salimos Y ya no hay nadie En la playa O sea adentro Metidos Creo que no hay nadie Gente miren Estamos yendo a esta barra Hasta que el restaurante abre Igual ya había gente Haciendo cola ¿Vieron? Vamos a esta barra Que al lado está el teatro Miren Teatro adentro y afuera Que todas las noches Hay shows Y todas las noches Los vemos Menos hoy Que vamos a la fiesta Ven ahí Están publicitando la party Bueno vamos a pedirnos Un trajito acá Acerquemos esto Porque estamos muy lejos Ahí estamos Bueno y acá estamos Que en realidad No es en el otro buffet Pero lo cierran Exclusivamente Y lo hacen en restaurante De carne Creo Nunca vine Así que nada Son las 6 Casi 7 7 Y ven Es así Ahí tenemos mesa Reservada Miren con esta vista Hermosa Que lindo Bueno acá adentro Tenemos ensalada Caesar Y esta croqueta Se pedió vino Y yo agua ¿Qué onda la croqueta? Porque no sabía cuál Mmm ¿Qué? Está buenísima Te digo Salmón No No Merluza Fede Pruebalo Igual lo que sea me encantó Cangreso Ok Mira lo que dice Plato gente Ahí tengo papas Qué rico Loki Qué rico Vos Juli ¿Qué es? ¿Y tiene pinta? Bueno Book de foto A la comida No tengo palabras Solo gestos ¿Vos cómo vas? ¿Te gustó la carne? Muy rica Ahora vamos por el postre Mira a Juli ya se lo morjó Eh no me esperaste No sé si les dije Pero yo planeaba después Esto comer en el buffet Bueno negativo Me llené mucho Pero porque en el japonés No me llenaban El tenedo tampoco Y como que reforzaban el buffet Miren ya hay gente haciendo cola Mal Así que menos mal Que vinimos tempranito ¿Se la va a llover o no? Sí va medio medio Está ahí chispeando Miren qué lindo Qué linda vista Qué lindo todo Son las 7 y media Ya la fiesta arrancó Y les cuento Es como que nos pasan a buscar El lobby del hotel O sea en la entrada del hotel Cada 10 minutos pasa el colectivo Pero bueno No vamos a ir tan temprano Ahora vamos a ir a la habitación A lavarme los dientes Y después Nos tomamos un traguito Y nos vamos ya Tipo 8 y media 8 estaremos en la fiesta Más o menos Bueno al final nos fuimos a la habitación Porque grabamos algunos videos Y nos quedamos ahí colgadas Pero bueno Ahora ya justo están El colectivo que matricondec Pasa cada 10 minutos Y justo ahora pasó uno Que les voy a mostrar cómo es Es un colectivo amarillo Va mucha gente hoy Pasa que es tarde Está bueno En la de día hace mucho calor No miren así en el colectivo Moviendo las casas Acá subimos Y nos vamos para el lugar de la fiesta Que es re cerca igual Bueno gente Acá en la fiesta hay para comer Así que venimos a comer Miren todo lo que hay Por acá hamburguesas Pampas Juli lo mismo En mi opinión Las otras fiestas fueron mejores ¿Vos? La música más o menos Igual nos quedan un montón Por vivir Pero bueno Esta más o menos Pero bien Gente estamos saliendo Me dieron un globo Son las 11 Termina 11 y media Así que vamos Tende bien Creo que ahora nos vamos En el mismo bus Que pasa cada tanto El tema que pase Ya veo Caminando igual No es led Es súper cerca Pero bueno Por las dudas Ahí creo que vino Bueno vamos Ya vino de vuelta Mira el bus al final Al toque en el que salimos Llegamos a nuestro hotel Y hay gente que recién Va a la fiesta Re tarde Pero bueno Estamos volviendo Ya comimos Ya todo Vamos a ver que hacemos Que nos espera Pero que más nos puede esperar Que estar en nuestra habitación Ay que lindo Que está Como estuvo la fiesta Juli Es que no saben Como estuvo la anterior Y la anterior Fueron de las mejores Que tuvimos Esta como que medio No sé que tuvo Pero Pero estuvo buena igual Pero bueno No son las 11 Aguantamos un montón Acá termina todo temprano Está bien igual Si no el otro día Como te levanta Nos sentamos acá Básicamente Se escucha música de fondo ¿Cómo estás vos? Me reventó el club Que tenía Y no me lo reventó Miren con esta vista Estamos acá Y ahora vamos a charlar De la vida Y mientras está refusilando En 5 se larga el show En la fiesta Se larga el show Como dos veces 12 de la noche Llegamos Estuvimos ahí charlando Recorrimos un toque el hotel No tengo mucha batería Pero bueno Estamos llegando A nuestra habitación Miren Toda esta parte De la previa A nuestra habitación Y ayer veíamos Básicamente la lluvia acá Y les voy a decir Que el número Que es nuestra habitación 3085 Ay que fresco Que está acá Ahora básicamente Me voy a lado los dientes Y lo primero que hago ¿Para qué? Porque sí Creo que nos vamos a poner A ver una serie Si no me equivoco No, no es una serie Julieta me está haciendo Ver una película Una peli de comedia Que ayer la vimos Pero me quedé dormida Así que Ahora supongo Que la continuaremos Ay me revo piqui Yo también Yo canto a primera Voy a sacar el maquillaje Que nos hicieron No nos vamos a bañar Viendo que les dijimos en el video Me es pedo loco Vieron a la que no se quiere bañar No mentira gente Le pasa a bañarse Y este peinado Me lo voy a dejar mañana Para estar todo el día En la playa Porque como hoy No hicimos playa Mañana vamos a estar Todo el día En la playa Les voy a mostrar el curso Para dormir Síganlo Los muestro Cuando estén en pijama Olvídense de mi pijama Gente hace mucho calor Así que voy a dormir en top Y me voy al baño Que Julieta me lo ganó Pero bueno ahora voy yo Listo Mientras Julieta se desmaquilla Me voy a poner desodorante Porque no nos bañamos Pero mínimo desodorante ¿Y qué más? Y perfume La roja se iba a dormir Un tip clave De ponerse perfume Aquí atrás de la nuca No me lo pregunten ¿Por qué? Funciona Si habré andado yo Por esas canchas Bueno les voy a mostrar Cómo preparo la cama Ahí Julieta cayó Así que vamos a acomodar Los almohadones Estos lentes ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen? Yo no tomo cerveza Pero eso lo usé Porque me corté el labio Porque si me cayó El celular en la cara Me estaba poniendo ahí Con hielo Como si fuera un hielo Pero no era un hielo Bueno gente En este celo Estoy por poner la peli Que vamos a ver Bueno vamos a poner la luz Y Juli ya puso la peli Dale play Así que estamos en esta Bueno mi gente Y acá estamos en otro día Literalmente nos levantamos Nos desayunamos Y vinimos acá a la pile El día está full nubladito Pero bueno Hace calorcito Así que espero que les haya gustado El día que les grabé ayer conmigo Que me hayan acompañado A mí me gustó Vloguearles Mostrarles qué onda Espero que les haya gustado Suscríbete al canal Que falta poquito Para los 800.000 suscriptores Como les conté Suscríbete Y por acá Por acá les dejo mis redes sociales Para que me sigan Nos vemos en el próximo video Comentenme acá De qué quieren Qué quieren y qué hagamos Que les llama la atención Les mando un beso Que antes Que estén muy bien Suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!